Estamos de regreso, Carmen Pizano desde Guanajuato con varios temas relacionados con las situaciones que hemos venido abordando. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Mira, me gustaría iniciar con el tema Carlos Amarriba. ¿Fiscalía especial o violencia en Guanajuato? ¿Perdón? ¿El tema de la Fiscalía General o la violencia que se vive en el Estado? Ambos temas. Ambos temas, correcto. Bueno, primero comentarte que en el caso del ataque que se registró anoche en el municipio de Irapuato, bueno, pues lo que comenta Carlos Amarriba es que es un ataque que iba dirigido. Ya sabía de estos hombres armados que entraron al establecimiento, al centro botanero ahí en el municipio de Irapuato, que ya iban con un objetivo, ¿no? Que era asesinar a las personas que estaban en esa mesa de seis. Fallecieron cinco, una persona está herida. Y que, bueno, todavía se está revisando las balas y haciendo la investigación. La identidad del resto de los muertos, asesinados, víctimas, solo se conoce el del primo de Claudia Navarrete. ¿Los demás no ha dicho la Procuraduría si ya los identificó, Carmen? No, no dicen si ya están, quiénes son, pero ya están identificados, que ya estaban localizando a las familias para que hicieran la identificación oficial de los cuerpos, ¿no? Omiten hacerlo público, pero ellos ya saben quiénes son. Exactamente. Y, bueno, nada más están esperando a que puedan ir las familias a reconocer los cuerpos. Ya están identificados. Algunos son de Irapuato, otros son de otras partes, no especificó si del Estado o del país, pero que ya radicaban en Irapuato. Entonces, esto es lo único que se informó por parte de Carlos Amarripa. Y también dijo que se está abriendo una línea de investigación, porque estos hechos pudieran estar relacionados con otros similares que se han presentado en el Estado. Y, bueno, similares sin hacer leer, perdón, sin hacer él directamente la referencia. Pues recordamos el caso de la Paseo del Alto, ¿no?, que también fue en un centro nocturno donde llegó el ataque. Entonces, bueno, él comenta que pudieran estar relacionados, todavía no tienen mayores avances, solamente la identificación de las personas, y que era un ataque dirigido por el video que también ya tenemos en el portal de Zona Franca, donde se ve claramente que estas personas llegan y disparan en la mesa de estas seis personas, tres hombres y tres mujeres. Entonces, bueno, eso es lo único que habló Carlos Amarripa respecto al caso Irapuato. Lo que sí comentarte es que también presumió que en Guanajuato diariamente se detienen a tres homicidas en promedio. Y que, bueno, nosotros lo podemos constatar si hacemos un recuento de los boletines de prensa que envía la Procuraduría de Justicia, que también están las audiencias abiertas para que podamos constatar que diariamente se están deteniendo en promedio a tres homicidas en Guanajuato. Eso fue lo que habló en el tema de seguridad, pero también, bueno, la pregunta obligada era si a él le interesa seguir como fiscal general a la hora que se haga la declaratoria. Y su respuesta fue que él está trabajando por la Procuración de Justicia. Textualmente te comento, dice, todos los días pienso en seguir procurando justicia. Entonces, él le cuestionó tres veces de manera distinta para tratar de tener un poco más de información de si va a ser aspirante en esta convocatoria que emite el Congreso del Estado para ocupar la Fiscalía General. Y su respuesta fue la misma, que en este momento su trabajo está enfocado en la Procuración de Justicia. Entonces, bueno, de hecho, en esa parte dura como 30 segundos el audio y es entre preguntas y respuestas de Carlos Amarripa. Lo deja muy abierto, pero bueno, si su primera respuesta fue todos los días pienso en seguir procurando justicia, pues así es una continuidad. ¿Tenemos ese audio? No, no alcanzamos. Bueno, lo vemos en la página más tarde, Carmen. Sí, sí, por favor, que sí. Ha sido un día de bastante actividad aquí en Guanajuato Capital. Bueno, el tema de Pénjamo, ¿no lo tocaron con él? Una caravana de vehículos con hombres armados que ingresó en la madrugada en la gasolinera y dejó ahí cuatro cuerpos envueltos en bolsas de plástico. Se habla de más de 25 personas fuertemente armadas. No, Arnoldo, fíjate que el evento fue muy temprano, fue a las ocho y media de la mañana y la verdad es que yo todavía no conocía de esta información. Entonces, no le cuestionamos a Carlos Amarripa sobre este último incidente en materia de seguridad que se está registrando aquí en Guanajuato. Pues vamos a los otros temas. Así es, bueno, y comentarte que, bueno, en el Congreso del Estado bastante información, pero siguiendo con el tema del fiscal general ya aterrizado en el Congreso, me gustaría comentarte que el Partido Verde Ecologista de México, a través de su coordinadora Beatriz Manrique Guevara, que es integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, votó en contra la metodología para revisar las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Estatal y por el Grupo Parlamentario del PRI para quitarle el pase automático a Carlos Amarripa como Procurador de Justicia. Ya en entrevista Beatriz Manrique nos comentaba que no es que esté a favor de una continuidad de Samarripa, pero lo que ella advierte es que se declara inconstitucional esta reforma que pudiera hacer el Congreso de Guanajuato. ¿Te acuerdas este discurso de nosotros solamente estamos haciendo una reforma espejo con la federal? Bueno, pues es el mismo que utiliza ahora Beatriz Manrique, comenta que si ellos hacen, esta reforma, si la aprueban, en los términos ya sea como viene del Ejecutivo o del Grupo Parlamentario del PRI, estarían incurriendo en que se pueda declarar inconstitucional porque no hay una reforma federal que pueda sustentar y que ellos solamente están facultados a la armonización. Entonces, que no es porque esté en contra, pero que habría que esperar los tiempos de la federal para que se pueda hacer la reforma ya y después armonizar aquí en Guanajuato. Entonces, por eso este voto en contra por parte del Partido... ¿Por qué Guanajuato tiene que ir amarrado con lo federal? ¿Porque es un sistema nacional? Así es. Así es. En todas las reformas, por ejemplo, que se hacen, en Guanajuato se aterriza con una armonización, ya sean constitucionales o de leyes secundarias. Entonces, bueno, pues por eso ella comenta, vamos a esperar lo federal, esperemos que allá se hagan las reformas. Incluso comentarse que el Grupo Parlamentario del PAN, en el Congreso Federal, presentó una iniciativa para que se impida al procurador que está en turno aspirar a la Fiscalía General. En la iniciativa presentada por el Congreso de la Unión. Entonces, si esto también se llegara a aprobar, pues aterrizaría en Guanajuato y con esto le quitaría el pase, no solamente le quitaría el pase en automático a Samarripa, sino que también le quitaría la posibilidad de poder aspirar dentro de la convocatoria que emite el Congreso del Estado. Entonces, bueno, pues esta es la postura que toma el Partido Verde, pero por lo pronto ya se definieron mesas para poder revisar la iniciativa que viene del Ejecutivo y la iniciativa también presentada por el Grupo Parlamentario del PRI. Y comentarte rápidamente también en otro tema que me parece muy interesante. En una mesa de trabajo con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales estuvo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes, para hablar del tema de la justicia laboral. Con esta reforma constitucional que también se hizo a nivel federal, pues ahora la justicia laboral desaparece en las culcas y la justicia laboral va a estar en manos del Poder Judicial, ya no del Ejecutivo. Entonces, lo que preocupados, vinieron varios magistrados, estuvo Aranda, no recuerdo su nombre, el magistrado de apellido Aranda. Albert, sí, sí, ya sé quién. Ajá. José Luis. Ah. José Luis Aranda, sí. José Luis Aranda, estuvo Alfonso Fragoso Gutiérrez, estuvo también Miguel Valadez Reyes, y por parte del gobierno del Estado estuvo la coordinadora jurídica, Raquel Barajas Monjaras, que también perteneció al Poder Judicial. Y bueno, advierten preocupación por el tema presupuestal primero y después por el tema de los tiempos. ¿Cuánto tiempo va a llevar implementar la justicia laboral desde el Poder Judicial? Y en el tema presupuestal, porque van a partir de cero. Entonces, van a necesitar mucho dinero, y era lo que Miguel Valadez decía, no tiene ni siquiera estimado cuánto pudiera costar. Entonces, se tendrá que hacer un estudio, y también, importante, señalarlo, Arnoldo, lo más probable es que la mayoría de las personas que laboran actualmente en la julca sean despedidas. Entonces, habría que contemplar también una previsión presupuestal para... Gente con mucha antigüedad, ¿no? Sí. Algunos. Y para poder pagarles la... ¿La liquidación? Y porque, bueno, también lo que comentaban es que ya está la reforma constitucional en Guanajuato, se va a armonizar esta reforma para que la justicia laboral ahora esté en manos del Poder Judicial. Pero faltan las leyes secundarias. Entonces, en estas leyes secundarias es donde se podrá también establecer si las personas que actualmente laboran en las julcas nada más van a pasar de pertenecer al Poder Ejecutivo a pertenecer al Poder Judicial o si habrá que despedir a todas y contratar personas nuevas, capacitarlos, la infraestructura. Y, bueno, o sea, comentaban ahí que la verdad es que viene un panorama muy complicado con esta reforma. Entonces, bueno, también me parecía importante poder comentarlo. Y, finalmente, hablando de tribunales... Correcto. Podría platicarte que ya pudimos platicar con la diputada Arcelia González González, que es presidenta de la Comisión de Justicia. No estuvo muy presente en el Congreso, pero vía telefónica pudimos hablar con ella para preguntarle sobre este nombramiento o este título de doctor honoris causa que tiene el magistrado Cuauhtémoc del Tribunal de Justicia Administrativa. Y ella comenta que dentro del currículum que revisaron para ver si cumplía con los requisitos legales, pues no viene este nombramiento porque, además, no es algo que lo pida la ley. Pero sí hizo un llamado para que se inicie una investigación y que incluso se pueda llegar a la destitución de Cuauhtémoc como magistrado del tribunal, porque el Tribunal de Justicia Administrativa, como ya lo comentaba también hace un momento Roberto Sosero Pimentel, pues es el responsable de atender o de sancionar en casos de corrupción de servidores públicos. Entonces, en manos de quien estamos, sí, un magistrado, pues está ostentándose con un título que compró, ¿no? Exactamente. Sí se atrevió a eso, ¿no? Digamos. Un hombre que conoce la ley. Bueno, pero entonces se pronuncia porque se investigue y de ser necesario incluso se llega a un procedimiento de destitución. ¿Existe previsto algún procedimiento de destitución? No te escuché muy bien. ¿Hernando, me puedes repetir, por favor? No sé si haya previsto un procedimiento de destitución para un magistrado del Tribunal de lo Contencioso, si la ley lo prevea. Dice ella que sí, que sí se puede llegar a ese caso. Le preguntábamos también que quién sería o cuál sería la instancia que tendría que dar este seguimiento y dijo que habría que revisarlo de manera detallada, pero que sí se puede dar incluso la destitución del magistrado de su cargo. Yo supongo, pero habrá que revisar la ley, que pudiera ser la misma Contraloría Interna, ¿no? Pues ya es un ente autónomo el tribunal y, bueno, pues también está por designarse a quien va a estar al frente de la Contraloría Interna del Tribunal de Justicia Administrativa. Aquí todavía no se había designado cuando fue todo el paquete del resto de los organismos autónomos porque estaban por iniciar ya su vida como Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces no tenía caso que como Tribunal de lo Contencioso Administrativo tuvieran un Contralor cuando iban a venir las reformas para la transformación al Tribunal de Justicia Administrativa. De hecho, hoy se aprobó la interna ya en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que pudieran ocupar este lugar y al momento no traigo los nombres. Se me fueron, pero más adelante. Los leemos, si no, también en tu nota, Carmen. Sí. Bueno, pues movidito el día y eso que todavía no empieza el periodo de sesiones. Así es. Oye, ¿ya nuevos consejeros en el Instituto Electoral también? Sí, ya la semana pasada adelantábamos que en la Comisión de Vinculación se había dado a conocer los nombres de los tres posibles integrantes del Consejo del IES, los tres nuevos consejeros, pero todavía tiene que pasar por el pleno del INE, del Instituto Nacional Electoral. Y ya finalmente se dio el día de ayer en una sesión del Consejo General del INE y ya se aprobaron a los tres nuevos consejeros que llegan a los lugares que dejan vacantes Yari Zapata López, que dejan Dolores López Loza y René Palomares. Ellos van a asumir el cargo el próximo primero de octubre. Comentarte que quienes van a llegar a este puesto es Sandra Liliana Prieto. Ella, bueno, yo la recuerdo porque estaba en la época de Vadillo, de Jesús Vadillo Lara como presidente del Consejo. Ella ya laboraba en el Instituto Electoral del Estado. Y comentarte que también llega Beatriz Tobar Guerrero. Ella, no lo ubico, pero me puse a buscar un poco de ella y estuvo trabajando en el ya extinto Instituto Federal Electoral, bueno, cuando era IFE, antes de que se transformara en el INE. Y también está Antonio Ortiz Hernández, que de acuerdo a lo que encontré, él ya trabajó en el INE, pero en el INE de la Ciudad de México. Y él es ingeniero químico. Muy bien. Pues pasaron un proceso, vamos a ver qué tal resulta. Son un total de cuántos, son seis consejeros o siete. Seis consejeros y el presidente. Y el presidente, hacen siete. Sí. Se renova, digamos, la mitad de la base del consejo. Sí, porque hay que recordar, Armando, que tres consejeros son por tres años. Otros tres consejeros son por seis años, que en este caso es Santiago López Acosta, Luis Miguel Rionda y está Indira Rodríguez. Y en el caso del presidente es por un periodo de siete años, Mauricio Guzmán. Entonces se va renovando de manera periódica. Muy bien. Pues mucha información en Guanajuato Capital. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias, Armando. Hasta luego. Estamos en contacto.